hola amigos de youtube les habla el usuario vanete sean bienvenidos a mi canal en esta nueva oportunidad les traigo un vídeo de juego de trono si se acerca de las novedades que se vinieron en la actualización 30 de marzo y más floro comenzamos bueno en él en la pestaña asuntos en la interfaz asuntos agregaron recompensa de tabernas y ahora con tan solo un clic tú vas a poder reclamar las recompensas de la taberna y no como se hacía antes que tenías que abrir la taberna y machucar o presionar con un solo clic ya te está facilitando no una manera más automática bueno en segundo lugar con refinamiento agregaron una nueva investigación la cual es planificación de emblema bueno esto te va a permitir reconfigurar los emblemas que tú quieras no porque siempre uno cambia no para incursiones para guerra siempre cambia uno de emblemas y lo normal era que tú buscabas el set y tenía que quitar los emblemas y ponerles lo que tú querías en ese momento no bueno con esta investigación te va a ahorrar eso bueno también que hicieron bueno este añadieron allí como comandante para despertar pero bueno todavía no está disponible pero ya supongo que en el próximo pase de reclutamiento ya estará listo o quizás en unos minutos en unas horas ya esté habilitado el despertar del comandante yulia también cosas menores hicieron por ejemplo en algunas etapas de la fase 9 del arciano han facilitado un poco la dificultad no han mejorado la dificultad porque para free to play a mi opinión para free to play es muy difícil pasar no es que sea imposible pero es muy difícil yo me demoré dos horas tratando de buscar las configuraciones los comandantes aptos para pasar dichas etapas y se van a y ustedes se van a dar cuenta que yo sufrí en la 96 y la 9 18 tanto en mi stream como en mis vídeos que resumido de esa etapa bueno todo eso se vino en esta actualización espero haberles ayudado a verles informado correctamente también espero que te suscribas y me sigas en todas mis redes no que están en la parte superior derecha de vídeo bueno yo me despido muchachos cuídense adiós hasta la próxima bye bye